DJ Peligro Dime que vas a hacer Cual es tu nombre Ay si te vas conmigo Con él Dímelo pa donde Dímelo pa donde Dímelo pa donde Dímelo pa donde Solo dímelo pa donde Dímelo pa donde Y este pa que Perree, perree y no flaquee Ay mamita pa acá abajo No disimula le gusta que la miren Mami si esta pa Hey hey Ve pa que perree, perree y no Ay mamita pa acá abajo No disimula le gusta que la miren Mami si esta pa acá abajo Mucho coqueteo Y no hace na Mucho bla 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 Mucho coqueteo Y no hace na Mucho bla 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 Coqueteo 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 Mucho coqueteo y no hace na Mucho coqueteo coqueteo Mucho coqueteo Mucho coqueteo Mucho coqueteo Mucho coqueteo Y no hace na Mucho coqueteo Mucho coqueteo Mucho coqueteo Mucho coqueteo Mucho coqueteo Mucho coqueteo Este tema es dedicado para todas esas nenas fulanas de tal, ¿ok? Ay, mamita, déjame tocarte ahí na' más. Ae, ay, na' más. Ae, ay, na' más. Pero hay na' más, mamá. Ay, mamita, déjame tocarte ahí na' más. Ae, ay, na' más. Ae, ay, na' más. Pero hay na' más. Música Y dime si tu sola en la cama te toca, te quita la ropa y tu misma pa loca. No te hagamos la loca, mamá, que tu estas grandota, mueves a la々ota. Mueve esa narco pa comerte completamente. Así que sien米, si tu sola en la cama te toca, te quita la ropa y tu misma esta loca. No te hagamos la loca, mamá, que tu estás grandota. Mueve esa narco pa comerte completas. Así que mueve esa narco pa comerte completas. DJ Peligro ¿Cómo empezamos con la flaquita? Empezamos con la flaquita Ahora yo me perreo la gordita Para tu momento, para la ahí, para la ahí, para la ahí, para la ahí Oye, si no se quita el pantalón Le vamos a dar un a voceo a todo el mundo Y que se quite el pantalón Y que se quite el pantalón Y que se quite el pantalón Mira, DJ Peligro Y que se quite el pantalón 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 DJ Peligro